En serio, vamos a mandar un salón para Dani, también era un compa que nos soltó una polquita de... Pero tocábamos una polca, vamos a mandar el tema, dice Corazón de Texas Y esto suena por ahí para mi compa Dani, también para mi compa que solicitó el tema Y esto dice Corazón de Texas, ¡ale! ¡Con cosa, ahí dice! Y arriba en el norte Y ahí te va con la familia Uzión, hasta ahora para mi chacanayá ¡Gracias! 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 Un beso, oiga, seguimos, eso dice, la candelera, oiga, sí. Música Cante mi de chaparrita y no te pierdo de vista Música No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista Música No te quiero ver con otros changones que antes de canelera Música Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera Música Sírvame unas tres canelas endulzadas por su mano Música Para tomarlas ahorita más al ratito nos vamos Música Música Si hay alguno que se rique porque te trate mi amor Música Música A salud de mis amigos me llevo la canelera Música Quiero ser el vaso donde bebes un pesar Tu boca azucarada quiero ser yo perder todo y le agarrar las curvas de bacala Que sube y que baja que llega hasta el plan A donde van los muertos A donde van los muertos A donde van los muertos quien sabe a donde irán Música Quiero ser el rimeo tus pestañas para ver A donde ven tus ojos quiero ser Tu mero mero dueño pa poder Pumplirte tus antojos que sube y que baja que llega hasta el plan A donde van los muertos quien sabe a donde irán Música Quiero ser collar de perlas finas para estar Juntito de tu pecho quiero ser Pile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja que llega hasta el plan A donde van los muertos quien sabe a donde irán Música Quiero ser el vaso donde bebes un pesar Tu boca azucarada quiero ser Pumplirte tus antojos que sube y que baja que llega hasta el plan Que sube y que baja que llega hasta el plan A donde van los muertos quien sabe a donde irán Música Quiero ser collar de perlas finas para estar Juntito de tu pecho quiero ser Pile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja que llega hasta el plan A donde van los muertos quien sabe a donde irán Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!